que dicen mis amigos de sobre el mundo Quique Martínez con ustedes hoy tenemos el unboxing de unos audífonos muy muy especiales que vimos en Amazon porque nosotros como ustedes saben siempre tratamos de encontrar algo de excelente calidad y al mejor precio y nos topamos con estos audífonos de la marca Let's Come que según esto no tienen ustedes por qué pagar unos audífonos por ejemplo los Sony de 350 dólares que es la nueva generación de aquí estarán viendo el modelo se me olvida cuando pueden encontrar algo de una marca emergente claro que sí pero que las características son muy similares y a un precio obviamente mucho más accesible entonces vamos a hacer el unboxing aquí sencillamente señores y señores vean la caja sin mayor problema y aquí abajo sí mencionan que es sonido de alta definición obviamente también tiene cancelación de ruido que es algo muy importante en este tipo de audífonos 25 horas de batería lo cual es muy genial claro que tienen cable para ustedes en dado caso de que se encuentren que la batería se les muere se les acaba ustedes pueden conectar cable y directamente lo pueden poner a su smartphone tablet, computadora como ustedes quieran micrófono también para las llamadas etcétera, etcétera entonces señoras y señores vamos a abrirlos ya saben que olvidamos la navaja que padre muy bien señores y señores de entrada tenemos el case el case muy sólido y ya por último vacía instructivos que nunca leemos y tienen un año de garantía de hecho tienen un año de garantía y esto lo extiende a dos años muy muy interesante pero vamos a ver muchachos lo que contiene el case que es lo más importante bien esto es algún tipo de cable vamos a ver son dos el cable micro usb a usb normal y aquí están los dos 3.5 para cualquier smartphone bueno no cualquier smartphone con adaptador algunos y los audífonos señoras y señores aquí los tenemos el case muy importante vean los audífonos son bastante pequeños se sienten muy sólidos sólidos bien genial derecho izquierdo el material como pueden ver es realmente sólido me agrada vean nada más material los controles como pueden ver aquí aquí está el noise canceling el botón de cancelar el ruido aquí el encendido para subir y bajar y si no me equivoco no estoy muy seguro si sea esto sensible para cambiar para adelantar las canciones pero de entrada tienen muy buen aislante y se sienten súper súper cómodos fíjense yo les puedo decir desde hace unos 3-4 años que tuve mis últimos audífonos así de de cubierta de oreja fueron unos beats studio realmente eran unas garras nunca realmente no me gustaron mucho digo y después probé algunos otros audífonos de este tipo los Bose o unos Sony y dije no manches que estaba haciendo yo con los beats obviamente los los traté de vender y me tardé porque la gente sabe que los beats realmente no son la gran cosa estos me convencieron mucho por diversas razones vean que flexible sobre todo los reviews de la gente y prácticamente los compramos estos para para editar porque el problema con los con los AirPods de Apple es que tienen un poco de latencia cuando están ustedes editando cuando están por ejemplo haciendo algún intro que estoy tratando de hacer que se esté sincronizada la imagen con la música con los AirPods no se puede necesitas tener audífonos de cable o quitar los audífonos y usar las bocinas de la MacBook que es lo que hago vamos a ver si esto tiene algo de batería oh power on dicen muchachos se está tratando de emparejar vamos a conectarlo a nuestro iPhone ya está conectadísimo vamos a ver señores y señores voy a conectar el AC ya está hay un botón en verde aquí se dice que ya está aislado oh 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 wow inmediatamente se nota mi voz muy apagada vamos a apagar eso totalmente wow wow inmediatamente se nota la cancelación de sonido vamos a ver alguna rolilla para decirles a ustedes una canción que realmente conozca esta es la canción que estoy oyendo los agudos y los medios son buenos los bajos están ahí pero si es es muy tenue no es como los como los como los como los como los beats los beats si machacan con el bajo fuerte vamos a probar con otra canción que conozca mucho más algo de Megadeth supongo estoy viendo la de Trust con la gorra no hay ningún problema pero no me la he quitado vamos a ver si hay mucha diferencia si no hay mucho bajo realmente pero los medios y los agudos están muy bien definidos muy buen balance realmente lo que si les puedo decir es que realmente la cancelación de ruido les pone una patada a los beats el balance es perfectísimo mi voz se escucha muy muy apagada por el noise cancelling señores y señores aquí les voy a dejar el link abajo de esos audífonos de la marca Let's Come realmente me sorprenden por 47 dólares me parece no necesitan ustedes gastar 200 350 dólares hasta 400 por ejemplo por los beats studio no sé qué o sea hay muchísimas más opciones la cuestión es buscar y estar atentos a los reviews de la gente los videos como este que estamos haciendo no puede uno cambiar la canción en esto eso sí no está padre pero bueno están comodísimos señoras y señores esto es play seguiré haciendo sobre el mundo Quique Martínez con ustedes que estén muy bien chequense el link aquí abajo de esta muy buena opción de Let's Come que estén muy bien si no se han suscrito a nuestro canal no sé qué están esperando y a todas nuestras redes sociales que estén muy bien y nos vemos la próxima emisión hasta luego chau chau ¡Gracias!